Lograr impactos comerciales es relevante, siempre y cuando se haga de manera estratégica y organizada. Por eso nace VEA, Visión Estratégica Americana, un programa que te dará a conocer a ti como empresario influyente y todo lo relacionado a negocios, ventas, tecnología, análisis de riesgo y más. VEA, conducido por Gilsi Sánchez y Eduardo Hurtado, por Tricolor Network, cerca de ti. A continuación, Visión Estratégica Americana, con Gilsi Sánchez y Eduardo Hurtado. ¿Cuál es la ventaja de eso de un nuevo gobierno? O sea, ¿es económico? ¿Es dependiendo? Exactamente, es dependiendo. ¿Pero para qué se califica? O sea, ¿cuál es el valor agregado para mí como individuo tener o no un gobierno? Es que fíjate, igual el seguro, tú lo vas a tener con estas compañías grandes, privadas, como los Blue Shields, Oscar, United, I'm Better. ¿Cuál es la diferencia? Cuando tú vas a estas compañías y obtienes el seguro por tu cuenta, te pone un precio más elevado o quizás menos beneficio. Además de eso, cuando lo haces a través de un asesor de seguros, bueno, nosotros estamos para explicarle a la persona, primero, averiguar cuáles son sus necesidades y entonces ubicar el seguro que más se adapta a lo que la persona necesita. Además, podemos ofrecerles mejores precios. ¿Por qué? Porque, bueno, mi amigo Rance siempre lo explica de esta forma. Muchos conocemos Expedia, ¿verdad? Que a través de Expedia puedes comprar, por ejemplo, con, vamos a decir, 100 dólares. Puedes comprar un paquete con un pasaje y el hotel. Cuando vas por tu cuenta a la aerolínea, gastas más que eso y luego le sumas el hotel, suponte que gastaste 300. Y tú dices, bueno, pero ¿por qué en Expedia las dos cosas me salieron en 100? Porque es una mayorista. Entonces, ella puede ofrecerte paquetes más económicos. Yo también me confundo con estos términos y cosas que, bueno, que uno porque no está familiarizado con la psicología. Pero, para uno, sí, yo siempre, y ya yo tengo bastante tiempo viviendo en Estados Unidos siempre y no entiendo nada. Yo, estamos seguros y, bueno, ¿cuánto estamos que pagar? Y listo, cuando no hay otro problema, voy y pago. Pero, para una familia, por ejemplo, que no tenga seguro, una persona que viene de Venezuela o de Colombia, de México y no tiene papeles y de repente necesita, pues, tener un seguro que proteja a la familia. ¿Es eso posible? Sí, nosotros trabajamos con compañías las cuales igual te ofrecen una cobertura médica. Obviamente, no vas a tener los mismos beneficios o las mismas regulaciones que compañías que ofrecen servicios a personas con estatus definido. ¿Por qué? Porque, desafortunadamente, no eres ni residente ni ciudadano, ¿me entiendes? El gobierno no está obligado, más allá de darte lo básico, a ofrecerte todos los beneficios que tendría una persona con estatus definido. Si es posible, son pólizas que te cubren lo necesario, ¿verdad? Podrías ir a cuidar de urgencias, medicamentos, alguno que otro estudio y precios muy módicos. Para una familia, por lo menos, de cuatro personas, ¿no? Es más o menos lo básico, papá, mamá y dos hijos. Más o menos, ¿cómo cuánto sería un pago mensual y qué más o menos cubriría? Lo que pasa es que, al igual que yo le digo a todos mis clientes, porque la mayoría de las personas nos contactan por teléfono y lo primero que te preguntan, ¿cuánto cuesta? Dame un precio. Dame un precio. Yo le doy lo mismo. Exactamente, pero es que ellos no entienden, ¿verdad? Que los precios de seguro son muchos factores los que entran en juego. Como, por ejemplo, tu edad. Tienes historial médico. ¿Qué tú dices? Ay, vea, ya. No, 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 no. ¿Qué pasa, vale? Mira. José, por favor. Mi abuela. Claro. Vamos a empezar de nuevo, les pedimos disculpas. No, pero es cierto. Entonces, si yo te digo a ti, Eduardo, mira, son 100 dólares. Entonces, tú me dijiste lo básico. No, mi hija, yo y mi esposa. Y toma algún medicamento. No, nada de eso. Cuando yo voy a tu casa, ¿qué hace? Vamos por el cuestionario. Pregunta un poco más personales que no podría o no debería. hacer por teléfono. Me sale con uno que otro cuento, ¿verdad? O una que otra cosa que no me había revelado durante la conversación. Y ya el precio. Exacto. Ese tipo de cosas. Entonces, el precio cambia. Ya tú tienes en tu mente que yo te había dicho 100 dólares. Y ya estás fixado en eso. Ya estás preprogramado de que ibas a pagar eso y no quieres pagar eso. Entonces, ahora no solamente tengo que darte la orientación de cómo funciona el seguro. Tengo que aplicarte la razón detrás de por qué el cambio del precio. ¿Me entiendes? Y ya como que hay una desconfianza. A veces, no, pero si me va a cambiar los precios, quiere decir que más adelante me está diciendo 100. Solo compro 150 y seis meses después son 200. Entonces, ya no hay una... Y la gente piensa que es un truco. Exactamente. Pero es eso. O sea, son cosas que se revelan ya cuando estás hablando con la persona. Oye, por cierto, me viene a la mente eso de que han habido muchos fraudes con estas personas que venden seguros y eso. Y a veces uno como que busca referencia, ¿no? Y mira, ¿con quién te has asegurado? Exactamente. ¿Cómo hacemos... ¿Les ha pasado algo así de que algún asegurador sea fraudulento? ¿Cómo hace uno para identificar si esa persona es real o no? Gracias por hacer esa a todas aquellas personas. Yo, en lo personal, aprecio mucho que... Porque, sí, porque la verdad es que están a la orden del día en la llamada fraudulencia. Claro, claro. Y los que son fraudulentos. Claro, claro. Entonces, ¿cómo sabemos identificar? Bueno, hay varias maneras. Primero que nada, el agente de seguro, el asesor, si trabaja para una compañía, o sea, si es captivo, es empleado con una de esas compañías, debería tener algún tipo de identificación. ¿Y certificación? Y certificación, sí. Todos los agentes de seguro ya estamos certificados. O sea, para trabajar... ¿Quién lo certifica? El estado de Texas o el estado de Tuiva, correcto. Son leyes federales, pero son vigiladas, ¿verdad?, mantenidas por el gobierno estatal. Si no tienes esa licencia, ninguna compañía te va a contratar como asesor. Puedes hacer el secretario, lo que sea, ayudarle en el papeleo, pero como asesor como tal, explicar a una persona, no está certificado por el estado. Ahora, ahora, si a mí me viene una persona, yo le puedo exigir a esa persona, mira, déjame ver tu certificación. Claro que sí, de hecho. Y debería estar en la obligación de mostrarlo. Yo también... Un asesor de seguros, si está en la obligación, de mostrarte su licencia. Claro que sí. En este caso de Texas. Yo, por ejemplo, como no trabajo para una compañía como tal, ¿verdad?, yo represento varias, lo que se llama un broker, pero lo que tengo es la licencia del estado. Es como una placa de un policía. El número de placa es visible. Tú lo puedes ver y buscarlo en los récords públicos, pero en cuestión de tu... Pero si alguien te dice, mira, dame tu número de placa, tú no la quieres dar. Porque igual es pública, porque me la estás preguntando. Claro. Yo te puedo enseñar mi licencia y es público, dirección, todo, y lo puedes buscar en internet. So, como te digo, ¿cómo sabes? Eso es una buena señal. Muchas gracias, Hans. Aquí, bueno, quiero saludar un poco a quien nos comienza a seguir, a Claudio, a Adrián, este... O a Rurcado. No. Aquí hay una chica, Viana, que ella quiere saber cuáles son los requisitos para aplicar o quién califica para el Obamacare o para el Affordable Care. Bueno, para el Obamacare, para tener un seguro del Marketplace, si necesitas tener seguro social, por lo menos haber iniciado tu proceso para tener un estatus legal definido. Porque, digo, aunque sea haberlo iniciado, porque puedes tener el seguro, ya estás protegido, y ellos te dan entre 90 días, 90, 120 días para entregar la documentación necesaria. Entonces, no es que tienes que esperar ya a tener los papeles, pero que hayas iniciado tu proceso. Y hay casos especiales y todo, donde cuando se vence este lapso de 120 días, dan extensiones. Pero siempre que puedas demostrar, mira, yo estoy haciendo ya mis papeles. Una preguntita que yo tengo, o sea, yo sé que decir números y eso es como que medio hipotético, ¿no? Claro. Pero vamos a basarlo en mi hipótesis. Este, generalizando, con 100 dólares yo pudiese pagar un seguro para 4 personas, mamá, papá, hijos. Honestamente, ¿cuánto más o menos sería un averaje, no? Bueno, una familia así de papá, mamá, entre sus 40 más o menos, los niños todavía no están en los 15, los 14, vamos a decir los 8 o 9. Yo te puedo decir que con unos 50 dólares a la semana podría adquirir un mes. Ok, vamos a hablar. Algo sencillo. Vamos a ir cuantificando. Esto incluiría, por ejemplo, hospitalización, tratamientos, medicinas. ¿Qué incluye? Es que es bien difícil. Hablando de estándares. Sí. Realmente que no están en los 10. No, pero yo entiendo. Claro, claro, claro. Yo entiendo, Rancés, que no puedes arrojar números. Claro. Y la gente sabe que esto es hipotético. Claro. Pero, ok, yo como consumidor, yo digo, bueno, yo voy a disponer 200 dólares para un seguro, y me enfermé, Dios me proteja, y voy al hospital. Entonces, dependiendo de eso, si me tienen que operar, entonces, ¿cuánto sería el copero? El hospital te va a operar. O sea, si hay que operarte, el hospital no va a depender si tienes seguro o no para operarte. Ellos están en la obligación de estabilizarte. Eso está por ley. Eso es por ley. Y si es cuestión de vida o muerte, tú llegas a una sala de emergencia y ellos te van a atender. Primero que nada, tú puedes ser ciudadano, y esto es para que entiendas el porqué. Tú puedes ser un ciudadano, pero si tú estás en una condición crítica, tú no estás consciente, el doctor, el médico, el paramédico, no va a esperar a que tú te levantes, que podrías ya morir, simplemente para preguntarte si tienes estatus milagro, ¿no? O sea, tú no te lo digo así, pero para que... Sí, sí, suena a correr, pero es cierto. Ahora bien, ahora bien. Bien, el que te cubre el seguro va a depender de qué tipo de póliza tengas, ¿ok? Con 200 dólares, tú muy bien, dependiendo de tus ingresos, podrías tener una póliza que te cubre todo. ¿Por qué? Porque simplemente por los ingresos, pues te dieron una buena cobertura. Normalmente podrías tener un 60, 40, 70, 30. Si quieres que te dé un número, podrías tener un seguro. 60, 40, 70, 30 es responsabilidad financiera con lo que es un gasto médico. ¿Y eso cómo se traduce 70%? Eso se traduce que el plan cubre el 70%, tú eres responsable del 30%. Ok, entonces si un apendicite que puede costar como 10 mil dólares... No te voy a dar el precio, pero sí te voy a dar el porcentaje de lo que cubre. Exacto, exacto. Entonces estamos hablando ya de porcentaje. Por ejemplo, si lo que te pasó te cuesta 10 mil dólares, un aproximado del seguro te puede pagar 7 mil dólares y tú pagas... Exactamente. Tener un 70, 30, que es como que lo más común. 70, 30, 80, 20. Y por supuesto, a veces los hospitales financian eso. Sí, 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 claro que sí. Tiene que... Como de la misma manera, claro. Y la gente no sabe, pero también puede regatearlo. Sí, y bueno, igualmente en el plan tienes lo que se llama el máximo de bolsillo. Que es lo máximo, o sea, lo que el plan te garantiza que es tu gasto máximo anual. ¿Eso es lo que llaman deducible? No. No, ahora tú me puedes explicar cuándo es tu gasto máximo de bolsillo, vale, bolsillo. Sí. Lo que voy a venir aquí. Mira. Por favor, José. Claro, 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 por favor. Ok, mira. Una amiga quiere saber lo que tú. Sí, una amiga. Claro, claro. Por cierto, está preguntando aquí... No, mira, que es un copay, en el buen latín es copago. Obviamente estás pagando algo en compañía de alguien más. Eso se ve mucho en consultas médicas. Tú puedes tenerle un copay de 50, 70, 15 dólares. Quiere decir que no importa cuánto cueste o cuánto le cobre el médico por la consulta del plan, tú vas a pagar 50. Ese es tu copago. Y el plan paga el resto. Ok. Ok. O sea, copay más que nada va para consultas la mayoría del tiempo. Ok. ¿Qué son los deducibles? Deducible es una cantidad de dinero que tú pagas antes de recibir un beneficio. Si lo quieres ver en un seguro de un carro, tú puedes tener, qué sé yo, una póliza de 30 mil dólares, pero tienes un deducible de 500. Entonces, tú tienes que aportar eso primero para que la compañía empiece en moción. En moción. Lo digo en inglés, discúlpame. A su proceso de trabajar. Ok. Ese es el deducible como tal. So, si tú tienes un deducible de 800, no significa que todo el tiempo tú vas a pagar 800 dólares por todos los servicios médicos. Significa que vas a pagar entre 0 y 800, ¿verdad? Por cada servicio médico que tú te hagas. ¿Sí me explico? Esto es lo seguro. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo se tarda uno en certificarse para eso? Depende, depende de ti realmente. Un año, seis meses. Depende de ti realmente. Y es una cantidad de matizas. Eso, dígalo. Sí. Lo fregamos, lo fregamos. Más de degree en la educación. No, sí. No, es cierto. Hay personas que estudian dos semanas, tres semanas, cuatro semanas. Porque como, o sea, la licencia es tuya. Tú puedes trabajar con esa licencia en cualquier compañía. Tú prácticamente pones el paso. O sea, es con qué rapidez tú quieres la licencia de certificarte. O sea, ahí ya nadie te puede obligar. Y una persona que quiera trabajar así como lo que hacen ustedes, de manera profesional, ¿se puede certificar en español o en inglés también? Sí, correcto. Los exámenes están en ambas. En ambos lenguajes. En ambos lenguajes. Claro. Y otros lenguajes también que da la compañía que provee el examen. Claro que sí. Excelente. Amigo, estamos aquí en Visión Estratégica Americana, transmitiendo desde Radio Tricolor cerca de ti, en las instalaciones de Meta World Group. Y estamos hablando hoy de seguro. Pero ahora quiero cambiar un poquito el tema. Claro. Porque nuestra filosofía de aquí es planificar el éxito de manera organizada. Entonces, una de las cosas que nosotros hablamos aquí mucho en Visión Estratégica Americana es sobre la parte comercial. Los mismos. Aquellas personas que quieren iniciar un negocio o que ya tienen un negocio, pero que quieren llevar ese negocio al próximo nivel. Yo siempre escucho que siempre debes tener un seguro que acompañe o que proteja tu visión comercial. Claro. Y temprano hablábamos de problemas nosotros que damos a veces prácticas de tiro y que eso es alto riesgo. Necesitas un seguro. Sí. Porque en este caso, ¿cómo tiene que hacer un... O cuáles serían las consecuencias? Me encanta hablar de las consecuencias de no hacer las cosas bien. De una empresa que no tenga un seguro, ¿cuáles serían las consecuencias en caso de que algo suceda? En consecuencias mayor, prácticamente perder todo por lo que has trabajado. Licencia, negocio, hasta prensa puede ir. Claro que sí. Mira, la razón número uno en Estados Unidos, las personas filing para bancarrota es simplemente gastos médicos. Esa es la razón número uno que las personas se declaran en bancarrota. Gastos médicos. Y esos son gastos personales. Imagínate tú la magnitud cuando tienes un negocio de por medio. Claro. Y hay empleados que dependen de ti. Exactamente. Primero que nada, por ley, todo el mundo tiene que tener un seguro comercial. El tipo de póliza va a depender de qué tipo de negocio tienes. O sea, si yo... Estoy un amigo. Claro. Si una persona tiene un DBA, que es lo más económico de abrir, ¿no? 10 dólares debería tener... O se recomienda que esa persona tenga un seguro según el servicio. Bueno, sí. Sí, sí, sí. Por ejemplo, si tú quieres poner un establecimiento, una pequeña oficina, lo que sea, los requisitos para poder lograrlo te piden que tengas un seguro comercial. Sí, eso te va a decir. Claro. Esa no es cuestión de opción. Es que lo necesitas. O sea, sí, para entrar, es un requerimiento para abrir una oficina o un establecimiento comercial físico. Pero sí tenemos los casos de muchas personas que llegan, que están como negocio trabajando desde su casa, que no se les... No es obligatorio. Es lo mismo. Nadie se los exige. Nosotros como agentes... Pero igual tienen responsabilidad. Eso es lo que quieren preguntar. Claro que sí. Dejarles saber a ellos qué responsabilidad tienen a pesar de que no les es exigido un seguro y qué tipo de seguro tener, depende de la compañía que tenga, porque tal vez tengan un corporation, tal vez tengan un LLC, un diferente o un DBA, que es lo más sencillo. O sea, no quiere decir que no dejan tener un seguro. No, es como todo. Nosotros somos requeridos tener un tipo de póliza que es básicamente el malpractice. ¿Me entiendes? Póliza que tú vendes, que no le cubre lo que... Por ejemplo, yo los cuido, tú le vendes una póliza de carro a alguien. La persona piensa que está protegido por ciertas cosas. La póliza no es la que debe. El plano le cubrió y obviamente tiene el efecto bola de nieve. ¿Y por qué surgió todo? Por malpráctica de la persona. Que se lo vendió en este caso, sea yo o el que sea. Cada industria tiene sus regulaciones. Y cada... Por eso te digo, dependiendo del tipo de negocio que tú tengas, es el tipo de póliza que tú necesitas. Quizá la persona que trabaja de la casa no necesita algo para localidad, pero necesita algo que le cubra sus bienes personales. Si es demandable o no. Porque igual es responsable por lo que ofreció. Claro. Pero es que imagínate tener un negocio sencillo. Tengo un carrito de comida y tengo mis empleados, dos empleados nada más. ¿Y qué pasa si alguno de esos se quema cocinando? Entonces hay que llevarlo al hospital, sabemos lo costoso que es. Nada personal. Nada personal. Nada personal. Pero es cierto, ¿no? Luego, ¿qué pasa? Entonces, bueno, eso sale de mi bolsillo. Tengo lo suficiente para hacer ese pago o entonces no lo tengo y después este empleado que se lastimó me quiere demandar. Puede pasar. Entonces es preferible siempre, como decía Gilberto Correa, tenerlo y no necesitarlo que necesitarlo y no tenerlo. Claro, claro. Ahora fíjate, algo que tú dijiste, Gil, si una persona que haga un TVA, una persona que está empezando. Ok, yo tengo una idea, yo voy a vender empanadas desde mi casa y bueno, voy a abrir un registro de comercio y hace un TVA que le cuesta 10 dólares, costo eficiente, pero voy a operar desde mi casa, desde mi cocina, yo tengo todo ahí, pero mi casa porque no tengo, ahorita no he levantado capital para tener un local. Esa persona se puede asegurar también de su casa. Sí, sí, por supuesto. Yo, por ejemplo, cuando tú sacas la licencia de seguro, ¿verdad? De salud, de vida, lo que sea, ellos te piden la dirección del negocio. La dirección de tu negocio, no tienes oficina, no tienes nada en tu casa. Tú haces negocio desde tu casa. Te voy a decir, si usted quiere tener una mayor presencia comercial, tiene una oficina virtual. Sí, sí, sí. En Vesta World Group. En Vesta World Group. Pero es cierto, es cierto, y la persona igual se tiene que cubrir porque él está ofreciendo un servicio, no importa si es de la casa, si es virtualmente. Porque alguien se ofendió porque le cayó mal la comidita. Ajá. Estás haciendo empanadas desde tu casa, te cayó mal la comidita, la gente se ofendió, pero no sé. Te denunció, claro, igual esa persona te pone responsable de su malestar. ¿Quién eres? Sí, de cierta manera lo eres, claro. El negocio que tengas, sea producto o servicio, eres responsable. Claro que sí, claro que sí. Bueno, fíjate, tocaste un tema que me apasiona, que es esa parte, ¿no? La credibilidad. No, no. Ah, sí. Vaya de Vesta World Group. Este, la credibilidad, ¿no? Y nosotros siempre le aconsejamos a las personas que van a abrir una idea comercial, ¿verdad? Van a emprender, de que hagan las cosas bien. Y entender por qué. Porque estamos en un país donde las leyes se cumplen. Y si por incompetencia, quizás por no invertir 100, 200 dólares en asegurarse y protegerse, por falta de economía, para eso estamos aquí, para educarnos todos, te pueden meter un tremendo problema. No es justo que una persona que tenga un registro de comercio, esté pagando seguro, esté pagando empleados, esté pagando impuestos, y venda un determinado producto en 10 dólares, venga otra persona que no está cumpliendo con la ley, y venda el mismo precio, por supuesto le va a ganar más, pero no está cumpliendo con los estatutos legales o lo que sea. Este, mientras que otra persona que está haciendo las cosas como es, y está protegida, este, el deber ser es que uno apoye al empresario. Y así lo hace el gobierno, siempre apoya a los empresarios. Otra cosa es que para, si tú quieres llevar esa inversión a un próximo nivel e ir al banco y decir, mira, tengo un business plan, un plan de negocio, tengo un plan de mercadeo y necesito que me prestes 10.000 dólares para alquilar, para emprender de una segunda fase, no te lo van a probar en el banco si no tienes un seguro. Claro, ¿verdad? Ya vienes arrastrando ese problema. Por ejemplo, cuando tú compras una casa, uno de los, o sea, el seguro del dueño de casa, eso básicamente si lo quieres ver como un seguro de vida, el banco te va a dar el dinero para financiar la casa, pero obviamente si te pasa algo de una manera u otra, esa casa no puede ser una pérdida, queda saldada. Eso de la misma manera funciona lo seguro como cualquier otro tipo de cosas que tú lo quieras combinar. Es la misma función para todo eso, especialmente, como tú acabas de decir, personas que tienen su compañía y todo. Sí, no es solo proteger la salud, a veces proteger tu inversión, proteger todo el trabajo, todo el esfuerzo que has hecho, el tiempo que has invertido en un negocio. Y además que hazlo bien porque es lo bien, hazlo correcto porque es lo correcto. Eso dice mucho la integridad del negocio. Claro que sí. No apoyamos la trampa ni queremos hacer las cosas de manera, apuntando al éxito de manera organizada. Para eso estamos aquí. Y bueno, cuando sabemos que cuando se hacen las cosas bien desde el comienzo, tienes una base firme y también, como tú dices, organizando, organizándote, pues vas a tener el éxito. Estás escuchando. De manera hola. Estás escuchando. Estás escuchando rápido. Sí, sí, sí. Está bien. Bueno, amigo, ya llegamos al final de nuestro programa. De verdad, Carolina Arancé, ¿dónde lo podemos conseguir? ¿Dónde pueden nuestros invitados conseguir ustedes para una mayor asesoría? Bueno, estamos en las redes sociales, en Facebook y en Instagram. En Facebook como Álvarez Insurance, también RQR Insurance. En Instagram, Álvarez Insurance 01, RQR Insurance también. Y bueno, nuestros números de teléfono, el mío es 832-582-9890. Y el de compañero Rancés acá, 469-381-2617. También, disculpa, a verlo un momentito. Obviamente estamos acá. ¿No, amigo? ¿Tenemos todo el día? Claro, trapa... No, no, 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 que esos son los números contactos de nosotros, pero no solamente trabamos nosotros dos, ¿verdad? Hay personas trapa... Y tenemos allá a la compañera Manesa Barrio. ¡Solidro, Manesa! Todo el mundo diga, hola, Manesa. ¿Y tú, cómo te pueden conseguir en el Facebook y tu número de teléfono, Manesa? Aprovecha. En Facebook vi B de Víctor y B de Bueno. B de Víctor, B de Bueno. Claro. Insurance. Insurance. En Instagram, igual. Y mi número de teléfono es 832-466-4851. Gracias, gracias. Excelente, bueno. Ha sido un placer para nosotros tenerla aquí en la casa. Porque es guapísimo todo. Gracias. Gracias a ustedes por tenerlo. Yo sé que lo de Guapo lo dijiste. Por Eduardo. Por Eduardo. Amigos, nos vamos. Hasta la próxima semana. ¿Qué vamos a tener la próxima semana? La próxima semana vamos a hablar como emprendedores. Nos estresamos como emprendedores. Nos preocupamos y nos frustramos. Pero vamos a hablar un poco de lo que es el estrés y la depresión y el encendimiento y herramientas para poder superar eso. De manera más efectiva. Y poder hacer un mejor trabajo y ofrecer nuestra mejor parte a cada uno de los clientes. Y también vamos a estar hablando del cash flow. Bueno, una de las cosas que a mí me encanta sobre todo lo que dice Gise, que nada es personal. Cuando habla del tren, del cash flow, de la crisis emocional y todo eso, lo dice tan natural así que le brillan los ojos. Una amiga me dijo que tenía ese tipo de problemas, pero bueno. ¿Una amiga? Yo voy a tener una lista que me va a dar mi amiga de preguntas. ¿Eso no es la amiga con que tú hablas sola? Sí, la de F. La de F. La que se aparece en la noche así que habla contigo. ¿Pasa bien? Bueno, amigos, nos vamos, nos vamos. Ya, ya. Muchísimas gracias por acompañarnos una vez más. Nos vemos el miércoles que viene por aquí, por Tricolor Network. Puedes bajar el app y escucharnos por ahí. Y estamos por Facebook y esté pendiente de las notificaciones que también vamos a estar en YouTube. Así que bueno, nos vemos. Gracias a ustedes. Oye, por cierto, no nos vamos a ir sin anunciar el network de mañana, del viernes, ¿no? Sí, para todos los emprendedores, no, mañana. Para todos los emprendedores tenemos aquí en las instalaciones de Beta World Group un networking llamado Aprendiendo en Houston que organizo junto a mi amigo Pablo Aguirre, donde tenemos la oportunidad de venir a hablar cada uno de nuestros negocios y hacer network y ayudarnos unos con otros, apoyar nuestra comunidad. Claro. Y están incórdialmente invitados. Gracias, gracias. Porque gente que trabaje con ética y gente que trabaje con integridad con ustedes hace mucha falta. Va a ser aquí, 21-4-14, June-Roy Lane, a las 7 de la noche. ¡Guau! Mira, dale me sorprende. Ya vengo. Bueno, listo, nuestro embajador tecnológico, señor José Machado, muchísimas gracias una vez más a todos nuestros invitados y nos vemos la semana que viene en su programa favorito, Visión Estratégica Americana. Muchas gracias.